Hola hermosas, hoy vamos a hacer este borde, el borde amarillo con rojo. Es una puntada super fácil y muy rápida. Este borde lo pueden poner en las manditas de bebé o en servilletas. Es una puntada rapidísima. Bueno hermosas, para hacer esta puntada vamos a empezar con un punto deslizado. De esta manera, hacemos nuestro punto deslizado. Vamos a tomar la prenda que ya esté terminada, porque este borde es como un acabado, ¿sale? Entonces, vamos a meter el gancho en el primer espacio y vamos a hacer un punto bajo. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, dejo un espacio y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y así lo dejo. Ahora vamos a meter el siguiente color. De igual manera, vamos a empezar con un nudo deslizado. Ahora, vamos a hacer un punto bajo en la parte de medio, aquí, pero tomándolo de esta manera, ¿vieron? Vamos a tomarlo de esta manera, aquí, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y el hilo café se va hacia la parte de atrás y el azul se va hacia la parte de adelante. Y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo. Voy a subir con 3 cadenas y así lo dejo. Jalo el hilo café hacia la parte de enfrente y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Subo 3 cadenas y así lo dejo. Voy a jalar el hilo azul hacia la parte de enfrente y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Subo con 3 cadenas y así lo dejo. Jalo el hilo café hacia la parte de enfrente y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Subo con 3 cadenas. Jalo el hilo café hacia la parte de enfrente y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Jalo el hilo café hacia la parte de enfrente y hago un punto bajo en el siguiente espacio. Subo con 3 cadenas y así lo dejo. Miren hermosas como queda este borde. Queda muy muy bonito. Queda de esta manera. Bueno hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos y no se les olviden hacer sus comentarios. Hermosas que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.